Feliz Navidad Cuando es que a lo dulce me siente, felicidad es un gran presente Es el momento de que goce, mucha paz, vengan a cantar Siempre me encuentro en su vida feliz, en mi amor dulce sentimiento Canta mi amor para que me escuche, llevo el tiempo de morir Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero, amo y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero, amo y felicidad A todos los que a lo dulce me siente, felicidad es un gran presente Es el momento de que goce, mucha paz, vengan a cantar Viva con tantos diván feliz, en mi amor dulce sentimiento Canta mi amor para que me escuche, llevo el tiempo de morir Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero, amo y felicidad Un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Lleva en el hombro el principal Y tendrá por nombre, ángel del gran consuelo Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta oficina que celebramos hoy, 25 de diciembre, hermanos Donde estamos celebrando hoy, el nacimiento del niño Dios Y a este gran solemnidad, hermanos Vamos a poner las necesidades y las intenciones Que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro En lo profundo de nuestro corazón Para presentárselas a Dios y a la Santísima Virgen En esta Eucaristía de Navidad En esta Eucaristía del nacimiento del Señor Junto con todas estas intenciones, hermanos, oramos en este día Por la resurrección de Nora Velázquez Es la intención de los hijos Con todas estas intenciones, iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu muy bien Antes de celebrar Vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Que maravillosamente creaste la naturaleza Humana Y más maravillosamente aún la restauraste Concédenos participar de la divinidad De aquel que se dignó Compartir nuestra humanidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro de Isaías Que alegría ver venir por las montañas Al mensajero que anuncia la paz Que trae la buena nueva Que pregona la victoria Que iniciación Ya reina tu Dios Tu sentinelación Alza la voz Todos a una grita de alegría Porque están viendo con sus propios ojos Como vuelve el Señor a tu ciudad La hacen gritos de jubilo Ruina de Jerusalén Porque el Señor dejó a su pueblo Aspirar la libertad Y rescató a Jerusalén Desplegó el poder de su santo brazo A la vista de todas las naciones Y hasta en el último rincón de la tierra Verán la victoria de nuestro Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor La tierra entera Ha contemplado la bondad de nuestro Dios La tierra entera Ha contemplado la bondad de nuestro Dios Cante al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo La tierra entera Ha contemplado la bondad de nuestro Dios El Señor da a conocer su victoria Revela la nación y su justicia Se acordó de su misericordia Y su fidelidad en favor de la casa de Israel La tierra entera Ha contemplado la bondad de nuestro Dios Los confines de la tierra Han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Griten, vitoreen, toquen La tierra entera Ha contemplado la bondad de nuestro Dios Toquen la cítara para el Señor Suenen los instrumentos con clarines Y al son de trompetas Aclamen al Rey y Señor La tierra entera Ha contemplado la bondad de nuestro Dios De la carta a los hebreos En muchas ocasiones y de diversas maneras Había hablado Dios en tiempos pasados A nuestros padres por medio de los profetas Ahora al final nos ha hablado por su Hijo Por medio del cual creó el universo Y a quien destinó a ser Señor De todo cuanto existe Él es el resplandor de la gloria Y la impronta de su ser Y con su palabra poderosa sostiene el universo Él nos purificó de nuestros pecados Y se sentó en el cielo a la derecha De la Divina Majestad Tanto más encumbrado sobre los ángeles Cuanto menos común es el título que ha recibido En efecto A ningún ángel digo nunca a Dios Tú eres mi Hijo Yo te he engendrado hoy Ni que a poco yo seré para él un Padre Y él será para mí un Hijo Y además al introducir a su Hijo Primogénito en la tierra Dice que lo adoren todos los ángeles de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Vamos! 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 Queridos amigos El Señor Este con nosotros Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria y Señor Jesús En el principio Ya existía la palabra La palabra estaba con Dios Más aún era Dios Desde el comienzo Estaba con Dios Todo lo hizo Dios Por medio de ella Y sin ella Nada hizo cuanto existe En la palabra Había vida Y esa vida Ha sido la luz de los hombres Luz que sigue brillando En las tinieblas Ya que las tinieblas No pudieron eclipsarla Enviado de parte de Dios Vino un hombre Que se llamaba Juan Vino para ser testigo Para dar testimonio De la luz Para llevarlos a todos A creer Él mismo no era la luz Sino que vino Para dar testimonio De la luz La verdadera luz Era la palabra Que al venir a este mundo Ilumina toda la humanidad Estaba en el mundo Un mundo que por medio De ella hizo Dios Pero el mundo No quiso saber Nada de ella Vino a su propia casa Y los de su casa No la recibieron Pero hubo Algunos que la recibieron Y a ellos Por creer Y confesar su nombre Les concedió la gracia De ser hijos de Dios No como nacen Los seres humanos Ni por voluntad Natural y humana Sino porque Dios Les da la vida La palabra Se hizo carne Y se estableció Entre nosotros Y nosotros Contemplamos su gloria La gloria Que recibe del Padre Por ser hijo único Lleno de la gracia Y de la verdad De él Dio testimonio Juan cuando En voz alta Declaró A él me refería Cuando dije Que después de mí Vendría uno Que por existir Antes que yo Está por encima de mí De su plenitud Todos hemos recibido Un don Pues por Moisés Recibimos el don De la ley Y por Jesucristo Recibimos la gracia De la verdad A Dios Nadie lo ha visto jamás El hijo único Que es Dios Y goza de la intimidad Del Padre Es quien Les ha dado conocer Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida familia Es Navidad Es 25 de diciembre Es el nacimiento Del Señor A nivel de la virtualidad Porque hoy estamos En toque de queda Aquí en Medellín Para toda la familia De Doña Nora Un abrazo muy especial Deseándole Una feliz navidad A cada uno de ustedes Que nos están viendo A través de nuestras Redes sociales De Monticelo Hoy 25 de diciembre Como les decía Estamos en toque de queda Es decir Estamos encerraditos Hoy Hasta mañana 26 Y poder celebrar Hoy la resurrección 25 de diciembre Doña Nora Que ya está Ante la presencia De Jesús Y poder tener La oportunidad Juntos De celebrarle Hoy A una mujer Maravillosa Nora Velásquez Una persona Que ha dejado Una huella Increíble En el corazón De todos ustedes Que seguramente Que si pudiéramos Volverla a ver Ella nos estaría Diciendo en el cielo Nunca se les olvide Que el mejor Camino El único camino Siempre será El camino Que me lleve A Dios Y el siguiente camino Será un camino Que desde Dios Siempre se abre En la perspectiva De los seres humanos Que el único Camino real Es cuando Uno se sienta A estar en el presente Cuando el camino Lo lleva a uno Allá A la presencia Infinita de Dios Donde no solamente Está el nacimiento De un niño Jesús Que se hace carne Para la salvación Suya Ni la salvación Mía Sino que se sigue Haciendo carne Cada 25 de diciembre Para enseñarnos Que no estamos solos En este camino De fe Y así como La ausencia Doña Nora Se siente en el corazón De todos Querida familia Poder hoy celebrar La Eucaristía Diciéndole a ella Que la amamos Diciéndole a ella Que la extrañamos Diciéndole a ella Que nos hacen Mucha falta Que Dios los bendiga A cada uno De ustedes Mis queridos amigos Que nazca El niño Jesús En el corazón Aquí Donde yo tengo La manita Aquí nace El Señor En nuestro corazón Y poder decirle Al Señor En el corazón Señor Gracias por una mujer Tan maravillosa Que nos prestaste El tiempo Que nos haya prestado Porque ella sigue Estando viva En su corazón Ella sigue Estando viva En el corazón De Dios Familia un abrazo Muy especial Por todo lo que Nos han hecho A nosotros Cuidándonos A nosotros Estar pendiente De nosotros Aquí en Monticello Dios los bendiga Hoy 25 de diciembre Por la resurrección De doña Nora Velázquez Que ya está De la presencia De Dios Un abrazo Que el Señor Los bendiga Y muchas gracias De la presencia De la presencia Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reside en mis manos. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En la solemnidad que hoy celebramos, acepta, Señor, esta ofrenda por la que se realiza nuestra perfecta reconciliación y que contiene la plenitud del culto divino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por él arrebatados al amor de lo imbecible. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Gracias, Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Estamos ante la presencia de Dios, queridos amigos, le entregamos al Señor la resurrección de Doña Nora, junto con sus hijos, que sé que me están viendo en este momento, junto con toda su familia, sé que no es fácil, mis queridos hermanos, sé que no es tan sencillo como parece, a uno le hace mucha falta Doña Nora en la vida de cada uno de ustedes, sé que el Señor hoy nace en el corazón de todos, solamente podemos decirle a ella que la amamos, que la extrañamos, que nos hace una falta impresionante, pero que lo único que queremos es que ella esté bien, y ella hoy está perfectamente bien ante la presencia de Dios. Oramos por todas las necesidades e intenciones de la familia, oramos por las necesidades del Santo Padre Francisco, por las necesidades de nuestro querido arzobispo Ricardo y todos los sacerdotes, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad de ustedes y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Familia, un abrazo muy especial, que el Señor los bendiga, Feliz Navidad, Feliz Navidad para todos, que Dios los bendiga y le anora en el cielo, que ella los cuide siempre, que esta mamá los proteja siempre desde el cielo. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, digamos todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Regalos en su fin de churron, rapoponpon, rapoponpon. Ha nacido en un portal de balera, el niño dio. Yo quisiera fumar a tus pies, algún presente que te haga el Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, rapoponpon, rapoponpon. De tu olor financier, por tanto haré con mi tambor. El camino que llevo a perder, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor es que te pueda ofrecer, tu ronco asiento es un canto de amor, rapoponpon, rapoponpon. Cuando Dios me dio tocando antes, me sonríe. Querida familia, que Dios los bendiga, una feliz Navidad. La mamá del cielo los cuidará siempre. Su mamá del cielo le agradece por los hijos que Dios le regaló, que son ustedes y la familia. Sé que no es fácil, aún no le hace mucha falta a la mamá, mis queridos amigos. Pero semejante mamá tan especial y tan espectacular, el único lugar donde ella podría estar es donde está ahora, que es ante la presencia de Dios allá en el cielo. Qué mamá tan maravillosa Dios le regaló a mis queridas familias. Una mamá que les enseñó a amar, les enseñó el valor del trabajo, les enseñó el valor de estar ante la presencia de Dios. Una mamá que siempre estuvo pendiente de ustedes y los sacó adelante, uno a uno, tan diferente de los hijos como los dedos de la mano, diría tal vez ella. Y aún así, a cada uno de ustedes, los cuidó, los protegió, los ayudó, les dio todo lo que necesitaba y les enseñó los valores necesarios para enfrentarse a la vida. Desde el cielo, ella los protegerá siempre porque la mamá no termina su vocación con la muerte, desde el cielo seguirá y desde el cielo los cuidará siempre. Un abrazo muy especial para todos. Dios los bendiga, feliz Navidad para la familia. Que el Señor nos acompañe y encomendamos el alma de Doña Nora a la protección y al amparo de la Santísima Virgen. Y decimos todos, Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, el Señor esté con nosotros y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Dios los bendiga. Un abrazo muy especial. Que el Señor nos acompañe. Amén. Amén.